Soy criticado Por la sociedad Por no adaptarme A la realidad Tengo el pelo largo Soy un rebelde Un inadaptado No me gusta trabajar Me suena Troné Y esta vez Tornó En mi casa Mis padres Me quieren Porque escucho Un error Soy criticado Por la sociedad Por no adaptarme A la realidad Tengo el pelo largo Soy un rebelde Un inadaptado No me gusta Tornó No me gusta Tornó No me gusta Tornó Música Rueve tu cabeza Escucha el rock and roll Me gusta pasar cerveza Estoy buscando otro amor Oye, oye, oye Oye, oye, oye No me importa nada, hacer roca en rodear No me paren ahora, no me pueden parar Oye, oye, oye Oye, oye, oye Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oye, oye, oye Oye, oye, oye Rebele de rock and roll Rebele de rock and roll Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay